Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Ya estamos en primavera-verano y hoy les quiero compartir estas ideas super bonitas para hacer una decoración muy primaveral. No se lo pierdan. ¡Decorar con flores! Nuestros espacios más personales o cualquier lugar en el que nosotros pasemos tiempo y queramos dejar super bonito. Nos hará sentirnos mucho más felices, más tranquilos, en un lugar más armonioso. Desde nuestra recámara, el espejo en el que nos maquillemos, veamos nuestros outfits, las cortinas con motivos primaverales, lucecitas en nuestro cuarto para que quede super asterica. Plantas que pueden ser artificiales, en los tonos que más nos gusten. Estas enredaderas con hojitas verdes están super de moda para decorar las recámaras. Las florecitas pegadas en la pared de forma individual, también se ven super lindas. Estas rosas eternas vienen muy acorde a la primavera-verano, que aparte tienen una función de iluminar. Son lámparas super bonitas y que le darán un ambiente muy tranquilo a nuestros espacios. Los árboles, que son lámparas, con estas florecitas también se ven super lindos. Arbolitos, de colores pasteles. Espero que estas ideas les estén gustando, no olviden suscribirse, regalarme un like, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video. Muchísimas gracias por ver, yo los quiero mucho, les mando un besito.